Invertir en acciones de corporación favorita en Ecuador. En este video te enseño cómo puedes hacerlo. Antes de continuar repasemos algunos conceptos. La bolsa de valores es la entidad, la empresa, la institución donde se negocian los diferentes títulos tanto de renta fija como de renta variable. La renta variable, que es en este caso la que compete a las acciones de corporación favorita y de cualquier empresa que tú estés buscando adquirir sus acciones, es una donde no te pueden garantizar la recuperación del capital ni tampoco la rentabilidad del mismo. Puedes ganar como también puedes perder. La renta variable se caracteriza justamente por eso. A diferencia de la renta fija donde tú colocas un capital, al final del periodo sabes cuál es el interés o el rendimiento que va a tener ese instrumento y que vas a tener al tiempo finalizado, tanto tu capital como ese rendimiento. Pero entonces si conocemos y está en seguro la renta fija, ¿por qué invertimos en acciones? Esto se hace porque la variabilidad de las acciones también permite tener ganancias mayores que en el caso de la renta fija. Eso sí, a un riesgo mayor. Hay muchos instrumentos de inversión en renta variable, pero quizás los más conocidos son las acciones, las acciones de las empresas que nosotros buscamos invertir. Cada acción es básicamente un título que eres dueño de una fracción de una empresa. Si tú tienes una, 10, 20, 100 acciones, tendrás pues una parte mayor o menor de la empresa dependiendo de la cantidad de acciones que adquieras. Estas acciones tienen un valor cuando son emitidas y dependiendo de la demanda y oferta que exista en la bolsa, además del comportamiento de la empresa, tendrán una subida o bajada en su precio. Además, algunas compañías reparten dividendos una vez al año aquí en Ecuador y esos dividendos son básicamente la parte de las utilidades, de las ganancias después de pagar impuestos, después de cubrir costos que le quedan a la empresa y que son repartidas para los socios. Esos dividendos te van a dar una partecita de las ganancias por cada acción que tú tengas. Además de eso, las acciones te hacen un socio y te dan derecho a participar, por ejemplo, en las diferentes juntas generales, dependiendo de los estatutos de las empresas, también a proponer estrategias en las cuales se puedan invertir o repartir las utilidades y ganancias que ha tenido la empresa. También votar a favor o en contra de estas proposiciones que se hagan por otros socios y accionistas y, por supuesto, tener el derecho a los ya mencionados dividendos. Si estás buscando una inversión que te permita saber exactamente cuánto vas a ganar a fin de año, lo mejor es que vayas a un instrumento de renta fija. Ahora sí vamos a la parte práctica y entendamos cómo podemos adquirir acciones de corporación favorita. Bien, para eso nosotros tenemos que dirigirnos a las páginas web de la Bolsa de Valores de Quito o la Bolsa de Valores de Guayaquil. Estas son las dos bolsas que nosotros encontramos aquí, los dos mercados bursátiles que existen en nuestro Ecuador y en los cuales vamos a encontrar las diferentes casas de valores y opciones. Mi recomendación personal es que en ambas casas de valores vas a encontrar una parte de educación, de formación. Por ejemplo, aquí en el caso de la Bolsa de Valores de Quito, vas a encontrar en la zona de capacitación diferentes cursos, talleres que se brindan y que suelen ser presenciales, virtuales, algunos son gratis, otros tienen costos y que te ayudan también a estar mucho más preparado para la Bolsa de Valores. Obviamente, como toda educación, no te van a decir en qué invertir, sino cuál es la forma de hacerlo y cómo tú debes analizar los riesgos. También aquí podrás encontrar cuáles fueron las operaciones que se realizaron dentro de la Bolsa de Valores en un día. Aquí la Bolsa de Valores de Guayaquil también nos permite conocer cuáles son los instrumentos que hoy se emitieron en este caso y cuáles son los plazos. Y también para una renta variable, cuál ha sido la variación que tienen las diferentes empresas. ¿Cuál de estas dos bolsas de valores es mejor? La verdad es que ambas son excelentes y lo que tendríamos que analizar es simplemente cuándo nos conviene invertir. Pero bueno, Adrián, ¿cómo hacemos la inversión en acciones de corporación favorita aquí en la Bolsa de Valores? Para ello, tú tienes que entrar a una casa de valores autorizada que pueda operar dentro de la Bolsa de Valores. Ya que debido a las diferentes regulaciones legales, económicas, firmas, documentos que tienes que hacer, pues no puedes ir tú directamente. Sí o sí necesitas una casa de valores o broker como se le conoce en inglés. Para eso, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Quito tienes esta sección que nos dice casas. Aquí te aparecen las diferentes casas de valores y el listado que está operando actualmente dentro de la Bolsa de Valores de Quito. ¿Para la Bolsa de Valores de Guayaquil cómo es? Bueno, ingresamos aquí y buscamos en la sección casas de valores y hacemos clic en listado de casas de valores donde encontramos nuevamente cuáles son las que están disponibles. Si quieres conocer una de estas casas de valores, pues simplemente haces clic aquí en más y te va a dar toda la información oficial de contacto. Aquí simplemente tendrías que llamarla, tendrías que enviar al sitio web o a través de alguno de los contactos que nos permita ingresar a la casa de valores. Ahora, ¿cuál de todas estas casas de valores escojo? La verdad yo te recomendaría escribirles a cada una según cuál sea el monto que quieres invertir, en este caso incorporación favorita, para que te guíen si es que te aceptan esos mínimos. Porque si bien es cierto, en la Bolsa de Valores tú no necesitas un mínimo para poder invertir. Las casas de valores sí te solicitan una cantidad mínima para trabajar con ellos, para que para ellos sea rentable. Ojo, por la negociación de las acciones, al ser unos intermediarios te van a cobrar una comisión. ¿De cuánto es la comisión? También depende de las casas de valores, del instrumento que tengas, sea de renta fija o variable. Lo mejor es solicitar un contacto y una cotización para que te envíen esta información. Para efectos del video y para ser mucho más dinámico, yo he escogido esta que se llama Futuro Casa de Valores. Bien, estamos aquí en Futuro Casa de Valores y eso sí, te quiero aclarar antes que esto no es ningún tipo de mención ni publicidad pagada. Simplemente la seleccioné porque me parece muy didáctico. La Casa de Valores básicamente si tú quieres puedes contactarla a través de este formulario, puedes dejar aquí tus datos y te van a llamar. O si prefieres incluso puedes visitarlos en su dirección o a través de los contactos oficiales como el correo electrónico y también este WhatsApp que puedes encontrar acá. Hay diferentes alternativas, si quieres hacemos un video después a Futuro Casa de Valores, pero a mí lo que me interesó fue la sección de portafolio donde puedes encontrar tú cuáles son los diferentes rendimientos, cuáles son incluso las gráficas que han tenido en los últimos meses el comportamiento de los diferentes instrumentos de inversión. Entonces aquí puedes ver cómo son las diferentes alternativas en cooperativas, en rentabilidad fija y en rentabilidad variable. Como queremos comprar acciones de corporación favorita, buscamos las alternativas de rentabilidad variable. Y aquí puedes encontrar así directamente cuál es el tipo de inversión. Por ejemplo, mira, son las acciones de Cridesa, Cristalería del Ecuador, que está en este caso en 4.05. Para bancos como el Banco Produbanco está en 0.95. Empresas como Inversan Carlos en 2.70 cada acción. Aquí en cambio tienes el de corporación favorita que lo hemos buscado directamente en la barra de búsqueda. Colocamos en ver detalle y podemos nosotros observar un gráfico desde, en este caso, el mes de marzo, de cómo ha sido la variación del precio de las acciones. Por ejemplo, tenemos un momento que en el mes de marzo, el 8 de marzo del 2024, tenía un precio de 1 dólar con 63 centavos la acción y que su pico más alto en este periodo ha sido de 1 dólar con 98 centavos. Y así mismo puedes entender la variación. Como ves, si bien ha tenido una baja, en este caso con respecto a su pico más alto, ha venido en crecimiento. Y eso es justamente una de las cosas que nos permiten hacer este tipo de gráficos. Analizar cómo ha sido el comportamiento del precio de la acción en un periodo determinado de tiempo. Si quieres ver un poco más de estos que te dan en el trading, mira, justamente está aquí el gráfico de velas, donde ves cuándo es un crecimiento positivo, cuándo ha sido un decrecimiento. Y esto lo puedes hacer para cualquier empresa. Perfecto, Adrián, ya me mostraste un poco de las casas de valores. Ya me metí a la página de la bolsa de valores de Quito de Guayaquil y escogí mi casa de valores en la que voy a confiar y me aceptaran la inversión. ¿Qué hago ahora? Bueno, queda nada más seguir las instrucciones de la persona del bróker. Eso sí, recuerda, los datos tienen que ser los que están registrados en la casa de valores. Si es posible, visita las oficinas para tener más seguridad. Y una vez que estés ahí, simplemente tendrás que transferir o depositar el dinero, firmar la documentación, leer, por supuesto, toda la información que te entreguen y te darán un título que tendrán las diferentes acciones que están disponibles. Es un proceso muy burocrático y que se trata de estar leyendo, firmando, leyendo y firmando. Bueno, Adrián, ya sé cómo comprar las acciones, pero entonces ahora, ¿cómo gano dinero? De dos formas, la primera es la compra-venta de acciones y la segunda a partir de los dividendos. Ojo, que no se excluyen, ambas pueden estar juntas. ¿Pero qué te parece si mejor revisamos un ejemplo de ganancias, tanto obteniendo los dividendos como también obteniendo las diferentes transacciones por compra-venta? Algo así como el trading, pero en un nivel mucho, mucho más ecuatoriano. Bien, en este caso, los dividendos que se decidió la Junta General de Accionistas de Corporación Favorita, decidió repartir este año que se generaron en el 2023, fue de 0.0667 centavos por cada acción. Es decir, por cada acción que tú tengas, ibas a tener 0.0667 centavos. En este caso, sí que hay que tener muchos decimales, ya que así es el cálculo adecuado. Para el ejemplo, vamos a suponer que teníamos unas mil acciones, pues te entregarían 66 dólares con 70 centavos. Parece muy, muy poquito, ¿verdad? No llegamos ni a los 100 dólares con una cantidad de inversión por mil. Sí, pero es que recuerda, estos son los dividendos. Es la parte de las utilidades de la empresa que nos corresponde como accionistas. Es muy raro que una acción te permita vivir de los dividendos. Muy, muy raro. Es prácticamente inexistente. Pero es un instrumento también de ganar justamente con nuestra inversión. Eso además de tener ese patrimonio que se va a revalorizar según el cambio del precio. ¿Cuánto habríamos necesitado para tener esas mil acciones? Por ejemplo, a 5 de junio del 2024, hoy, la acción de Corporación Favorita está a un precio de un dólar con 75 centavos. Entonces, para tener mil acciones, habríamos necesitado mil 750 dólares hoy, el 5 de junio del 2024. Pero recuerda, este año ya repartieron los dividendos del año pasado. Ahorita tengo yo que esperar a que repartan los dividendos de 2024 el siguiente año. Oye, Adrián, ¿y si no compro hoy las acciones si hubiese comprado ayer? Bueno, el precio el día de ayer, 4 de junio, cerró a un dólar con 78. Entonces, hubiese necesitado mil 780 dólares para poder tener mil acciones. ¿Ves la variación que ha tenido en un día de 3 centavos? Eso cuando tú ya lo transformas a muchísimas acciones, una cantidad considerable de acciones, ya no se transforma solo en 3 centavos, ya son 30 dólares. Imagínate si tuvieras 10 mil acciones, ya serían 300 dólares. Y así, paulatinamente, según tu número de acciones disponible, es cuánto tendrías de ganancia. Por lo cual, realmente, con los dividendos, en ninguna empresa, por lo menos que yo conozca, vas a hacerte millonario. Pero vas a tener un ingreso adicional. Ahora analicemos la compra-venta de acciones. Por ejemplo, para este caso, he tomado los datos que nos da en Twitter el Finabot, una cuenta. Este tiene registros de algunos años, y en este caso, para el 3 de abril del 2024, por ejemplo, el precio de la acción de Corporación Favorita estaba en un dólar con 59 centavos. Y el 5 de junio, hoy, estaba a un dólar con 75 centavos. Volvamos a nuestro ejercicio de tener mil acciones, de que hayamos comprado mil acciones de Corporación Favorita. Comprando mil acciones el 3 de abril del 2024, a un dólar con 59, hubiéramos invertido mil 590 en la compra. Si hubiésemos vendido esas acciones hoy, a un valor de un dólar con 75 centavos, habríamos ganado 16 centavos por acción, con lo cual nos da un total de 160 dólares, y una ganancia de aproximadamente el 10%, justamente por el precio en el que compramos y el precio en el que vendimos. Pero ojo, este es el caso de la ganancia, y la pérdida, porque sí, también hay pérdida en el caso de comprar caro y vender barato. Para esto, por ejemplo, he tomado datos, de igual forma, del Finabot, del 16 de mayo del 2023. Si compramos mil acciones a este precio, en ese momento, en esa fecha específica, estaba a un dólar 95, hubiésemos tenido un total de 1950 dólares invertidos. Si vendimos el 5 de junio del 2024, por la razón que sea, simplemente tomemos que vendimos, esas mil acciones, a un dólar con 75, hubiésemos tenido 1750 dólares. Perdimos alrededor de 200 dólares, aproximadamente una pérdida del 10%. Algo que te debes llevar cuando inviertas en renta variable, es que lo fácil es invertir, lo fácil es comprar las acciones. Lo difícil es saber cuándo es un buen momento para vender esas acciones y obtener la ganancia. Por eso es que justamente nadie te puede decir cuál es la ganancia que vas a tener en la renta variable. El que sepa cuándo comprar y cuándo vender esas acciones, es el que tiene el secreto para poder maximizar las inversiones en renta variable. Ojo, estos cálculos que los hicimos, lo hicimos sin considerar la comisión que te cobra la casa de valores. Por supuesto también hay que pagar impuestos por esas ganancias generadas. Muchas casas de valores también ya consideran el cálculo de impuesto a la renta y te hacen una retención de impuestos y te dan el papelito en el cual esta retención está asegurado que tú puedes deducirte del impuesto a la renta del siguiente año. Ojo, declarar esos ingresos no significa necesariamente que vas a tener que pagar impuestos. Esto dependerá de los montos y si de hay o no exoneraciones. Pero en el formulario del impuesto a la renta sí hay una sección donde debes incluir cuánto ganaste en tus diferentes inversiones. ¿Qué opinas tú de invertir en la bolsa de valores de Ecuador en acciones de corporación favorita o de cualquier otra empresa? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Hasta la próxima, que la pases bien.